Acabé que era lo correcto para hacer. Lo siento. Es tan típico. ¿Quieres pensar en lo que funciona para ti? Creo que debería haber llamado antes de verlo. Y... no estoy seguro de que te vayas. Quizás ella vayó algo... ...y... ¿Qué es la diferencia? El ófeno, el imán. Una rodita de un carrito. Las tuercas. Son dos imanes. Un titillo y un cosito de copito Johnson. Y un tarrito de... No, que no pongan ese imán al pie en un campo de una bobina fuerte. Y un tarrito de panderitos. No, porque no pongan cerca el televisor porque puede afectar el imán. Aunque es muy poquito el objeto. Pero el imán si puede mostrar un poco en la pantalla. No, no, ¿sí? ¡Tú mucho! Ok, ¡tú mucho! ¡Mmm! Ok, abrón. ¡Mamá ya!